Es una importante campaña que lo que busca es que los menores tengan conciencia de que es peligroso el consumo de alcohol. De acuerdo a un informe de bebidas, 4 de cada 10 escolares entre los 12 y 18 años en nuestro país consume bebidas alcohólicas. Veamos. 4 de cada 10 escolares entre los 12 y 18 años en el país consume bebidas alcohólicas según datos de De Vida. De acuerdo al Cuarto Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas en Población Escolar, el 46,1% de los estudiantes entre los 12 y 17 años consumieron alcohol en el último año. Un poco más del 40% de los escolares ya presentan un consumo problemático de alcohol. Eso quiere decir que su consumo va afectando otras áreas de su vida, de repente en el ámbito escolar o conflictos familiares dentro de casa. La prevención es un aspecto que también se debe trabajar. Habla Franco, programa lanzado por De Vida en el 2009 y que solo en el año pasado atendió a 35.000 personas, busca prevenir con información. Y en ese sentido la mayor parte de los casos que nosotros atendemos en el servicio son casos de chicos entre los 12 y 25 años de edad. Mayormente las consultas se dan a raíz del consumo de alcohol en el caso de drogas legales y a raíz del consumo de marihuana en el caso de drogas ilegales. Un trabajo que puede reforzarse con iniciativas como la de la congresista Luciana León que busca a través de un proyecto de ley sancionar la venta e instigación al consumo de bebidas alcohólicas y a tabacos a menores de edad. Básicamente lo que estamos promoviendo es crear como interés nacional y como política pública eliminar todo tipo de consumo de bebidas alcohólicas y de tabacos a menores de edad. Lamentablemente el proyecto presentado en el 2012 y aprobado dos años después por la Comisión de Salud no puede ser debatida en el Pleno para su aprobación. Ahí te voy a pedir todo el apoyo por favor que nos ayuden, que llamemos la atención al Parlamento Nacional porque ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos dejando llevar por temas importantes pero básicamente coyunturales y estamos dejando de ver temas muy importantes como estos. Es un proyecto de ley que está consensuado. Con dicho proyecto adquirir bebidas alcohólicas sería solo presentando el DNI. Caso contrario los establecimientos serían multados y cerrados. Aquí la fiscalización recaería en los gobiernos municipales y la policía. Estado tiene que empezar a hacer una campaña. Una campaña que tiene que seguir el ejemplo de la campaña que viene realizando RPP donde se llame la atención a toda la ciudadanía y les diga no le des mayores problemas a menores que no tienen capacidad de lidiar con este tipo de cosas. ¡Gracias!